Vemos muchas personas con barbijo, como debe ser, cuidándose también. Hablando de eso, repasamos el último cuadro epidemiológico en la provincia. 33 nuevos casos de COVID se han detectado en 24 horas. Dos de ellos pertenecen a la ciudad de Santa Fe y seis personas fallecidas. La noticia es que hoy no hay campaña de vacunación, no hay operativo en ninguno de los vacunatorios y así va a continuar al menos hasta la semana que viene. Se va a retomar la campaña el próximo martes. Nos preguntamos qué es lo que pasa, por qué esta medida se suspendió porque no hay vacuna, se suspendió porque no hay brazos para poner las dosis. Se lo vamos a preguntar a la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, la doctora Romina Carrizo. Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, contanos, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se suspendió el operativo de vacunación hoy? Bueno, hoy no tenemos operativo de vacunación ni durante el fin de semana porque, bueno, no tenemos gente que ha llegado al periodo mínimo para poder recibir sus segundas dosis y teníamos gente que estaba inscripta para primera dosis, que ya la hemos cubierto el día de ayer, con lo cual, bueno, tenemos dosis, hay dosis disponibles, hay dosis disponibles de varias vacunas, de AstraZeneca, de Sinopharm, de Sputnik de segunda dosis, de Sputnik de primera, pero, bueno, no tenemos, como bien dijiste, brazos para colocar estas vacunas. Para llevar tranquilidad, vacunas hay, entonces, no es que tenemos problemas ni de distribución, ni de logística, o la Nación no envía, no llegan a Santa Fe, vacunas hay. No, no, de hecho vacunas hay y, de hecho, hoy la particularidad es que acá en la ciudad de Santa Fe, que es donde tenemos nuestros vacunatorios tal vez más grandes y con más caudal de gente, obviamente, pero, por ejemplo, en la vecina localidad de Rincón se está vacunando, en las localidades más pequeñas del interior de la provincia hay vacunación el día de hoy, a pesar de que es feriado. Claro. Bueno, y el martes, entonces, en los grandes vacunatorios de Santa Fe, digamos que se retoma la actividad. ¿Para quiénes? ¿Hay turnos programados, hay reprogramados? Bueno, por supuesto que se estrena, digamos, el operativo con los más chiquitos también. Exacto, sí, bueno, bien, el día martes vamos a comenzar con aquellos, pequeños de 11 a 3 años en el Hospital de Niños Orlando Alacia, con los que tengan comorbilidades, desde las 8 de la mañana ya vamos a estar comenzando con la inoculación de los pequeños y también, a su vez, vamos a estar vacunando en los vacunatorios grandes, como es en La Redonda y en la esquina encendida, con segundas dosis, sobre todo de Sputnik de segunda dosis, que es lo que tenemos programado ya para el día martes, que le tiene que haber llegado ya a algunos el turno. Romina, y dentro de esa franja etaria, de los niños y niñas de entre 3 y 11 años, y con prioridades, por supuesto, porque son estos chicos que tienen comorbilidades, dentro de esa franja, ¿quiénes son los primeros que han sido citados? Digamos, los de mayor edad, los más chiquitos. En realidad, nosotros teníamos acá en lo que es la ciudad de Santa Fe, un número bastante importante, con lo cual se comienza así en edad descendente, 11, 10 y 9, pero la idea es que en las 48 primeras horas de esta campaña de vacunación que comienza el día martes, podamos estar cumpliendo con estos niños con comorbilidades para poder dar paso después del día miércoles para los niños de la misma rango etario, pero sin comorbilidades. Claro. ¿Qué cantidad de chicos tienen ustedes, digamos, si es que lo tienen hecho al registro o la estimación, qué cantidad de chicos estarían comprendidos, digamos, dentro de esta franja? En lo que es la ciudad de Santa Fe, tenemos aproximadamente más de 15.000 niños que se han inscripto, tanto con comorbilidades como sin comorbilidades, y a nivel provincial tenemos aproximadamente ya unos 120.000 inscriptos, que equivale más o menos a un 25 o 30% de lo que está estimado. ¿Es lo que esperaban? ¿Esperan más? ¿Hay que incentivar la inscripción? No, nosotros siempre esperamos porque cuando comienza la vacunación y los papás ven que están comenzando a vacunarse, se hace la inscripción y ahí se estimula un poco más la inscripción. Bueno, pero normalmente estamos esperando que se sigan inscribiendo. Tenemos aproximadamente unos 5.000 por día que se están inscribiendo a nivel de toda la provincia. Dentro de todas esas criaturas, vuelvo otra vez, siempre hablamos del mismo sector, los chiquitos con enfermedades previas entre los 3 y los 11 años. Por ejemplo, pienso en aquellos que, no sé, tienen problemas de traslado, tienen problemas de movilidad. ¿Está pensado también un operativo especial para ellos, quizás para facilitarles la vacuna e ir a la casa, por ejemplo? Sí, sí, sí. Recordemos que lo hemos hecho en todos los rangos etarios, tanto con los adultos como los adolescentes que estuvimos vacunando de 17 a 12 años con comorbilidades. Y de hecho, cuando uno se inscribe en la página del Santa Fe Vacuna, tiene ahí la opción para marcar si tiene o no tiene movilidad, que no es solamente el tema del traslado, sino más que nada es aquellos niños con factores de riesgo que estén en estos momentos con una internación domiciliaria, que tengan una incapacidad física por la cual no van a poder llegar al vacunatorio, con lo cual esto siempre se tiene en cuenta y se organizan los operativos. Romina, una vacuna que, digamos, hasta la semana pasada, o inclusive al principio de esta semana también, tuvo ciertos cuestionamientos, ciertas críticas, y por otro lado el apoyo también de otro sector de la comunidad científica y de los pediatras. ¿Qué es lo que se puede decir respecto a esta vacuna? Para llevar tranquilidad y para saber si es segura, si es efectiva. Sí, bueno, bien, nosotros en el día del comienzo de esta semana, de hecho, luego del Consejo Federal de Salud, la ministra de Nación, Carla Bisotti, se reunió con las autoridades de la Asociación Argentina de Pediatría, donde se revisaron todas las validaciones y todos los estudios científicos que, bueno, con esta representante de la parte pediátrica, ya estaban solicitando, luego de lo cual pudieron salir a aclarar todo el apoyo, y no aclarar, sino también a dar todo el apoyo para esta campaña de vacunación, con lo cual es una vacuna muy segura, es una vacuna que ya se ha trabajado y la hemos manipulado en los vacunatorios, con lo cual, bueno, también nos da otra importancia, y otra posibilidad del manejo en la logística. Pero es una vacuna segura, es una vacuna que tienen que vacunarse, sabemos que es mucho mejor, ¿no?, de estar todos cubiertos y con anticuerpos para poder seguir enfrentando esto que nos queda de pandemia. Hablando de logística, ¿se evalúa la posibilidad, por ejemplo, de utilizar las escuelas, los establecimientos educativos como centro de vacunación, digamos, oír los agentes sanitarios hasta las escuelas para vacunar a los chicos? Inclusive hasta una posibilidad que había hablado el mismo gobernador Perotti, ¿no? Sí, en realidad se planteó como estrategia, más que nada, tal vez para aquella gente que no tenga, o esos papás que no puedan inscribir sus niños por alguna cuestión tecnológica o alguna cuestión de comunicación o de distancia, y no solo para la posibilidad de la inoculación con la vacuna contra COVID, sino también aprovechar la oportunidad para completar los carnés de vacunación y el calendario obligatorio que tal vez en algunos momentos estuvo postergado en estos dos años de pandemia. Claro, sí, porque pensaba que son miles y miles las escuelas en el territorio provincial, digo, debe ser un operativo para coordinar eso, quizás un poco más fácil sea coordinarlo con los centros de salud de cada barrio, los más cercanos a las escuelas. Sí, también se han manejado varias posibilidades dentro de ellos, tanto las escuelas como los centros de salud, pero bueno, priorizándonos en estos comienzos todo lo que es la vacunación en los grandes centros de vacunación donde tenemos más caudal y tenemos ya todos los operativos establecidos como para poder dar respuesta en menor tiempo a la mayor cantidad de población. Y la otra franja, hablamos de los chicos y chicas que no tienen comorbilidades, los menores de 17, entre 12 y 17 años, ¿cómo continúa ese operativo? Fundamentalmente en el interior de la provincia. Bien, eso esta semana se estuvo desarrollando en el interior de la provincia, recordemos que primariamente lo habíamos hecho tanto en Rosario como en Santa Fe, a modo de ver el tema de la logística, recordamos que este grupo etario lo estamos vacunando con Pfizer, que tiene una logística de frío un poco más compleja, pero bueno, ahora ya lo tenemos y con lo cual esto nos da cuenta de que en paralelo vamos a estar haciendo tanto la inoculación de los adultos que tengan que completar sus esquemas, de aquellos que tengan algún adulto que tenga que iniciar, de los adolescentes de 12 a 17 años que seguimos ahora más o menos estamos por el rango etario entre 16 y 15 y a su vez, bueno, largamos el martes con los más pequeñitos, así que en paralelo vamos a estar haciendo toda esta campaña. Se habló también en los últimos días de la posibilidad de la vacunación libre, ¿no? Así como, no te digo vacunación al paso, pero una vacunación espontánea para aquellas mayores de 18 que no se habían podido vacunar. Sí, es así, eso va a comenzar la semana que viene en los vacunatorios, la vacuna va a estar disponible, aquel sí, lo que del requisito básico es que estén inscritos en el Santa Fe vacuna, ¿no? Así que bueno, van a poder hacer casas a los vacunatorios, referir que no tienen la primera dosis, allí se van a constatar los datos y va a poder recibir su primer dosis. Ah, mirá qué datos, o sea, ¿tienen que estar inscriptos en el registro oficial? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Claro. Igual aquel que no, que no tenga o que no pueda o que por algún motivo no puede ingresar a la página, se le va a facilitar en los lugares donde están los vacunatorios, la herramienta tecnológica para que lo puedan hacer. Claro. Romina, ¿las cancinos se están aplicando? Sí, las cancinos las estamos aplicando, en la particular, particularmente en lo que es la ciudad de Santa Fe, que estuvieron haciendo operativos en el mercado de abasto, población en situación de calle, trabajadores rurales, bueno, un poco a lo que estaba orientada, ¿no? A esta vacuna, que es una monodosis, que es aquella población que tal vez se le dificulta llegar hasta un vacunatorio, se le dificulta cumplir con un turno, sobre todo, más que nada, asociado, ¿no? A la actividad laboral, por lo cual lo estuvimos haciendo, se sigue haciendo, de hecho, tenemos disponibilidad también de cancino para poder estar, seguir vacunando. ¿En qué etapa de la pandemia estamos nosotros, digo, puntualmente los santafesinos? Y ahora, en estos momentos, podríamos decir que estamos, bueno, como bien vos decías al comienzo de la nota, con una baja en lo que son la detección de casos. En estos momentos tenemos muy baja ocupación de camas en los hospitales, con lo cual estamos en un buen momento, podríamos decirlo, ¿no?, de esta pandemia, pero al cual no tenemos que dejar de cuidarnos, no tenemos que dejar de usar el tapabocas, como bien decíamos, cuando uno hace las reuniones sociales, cuando uno va a compartir, tal vez en un comedor, en un bar, tenemos, ahora sabemos, habilitados los salones de fiesta y los boliches bailables. También seguir cuidándonos, ¿no?, porque siempre uno lo que sabemos es con quién estuvimos nosotros, pero no con quién compartió el que está al lado. Entonces, esto sigue siendo la herramienta principal, ¿no?, para evitar los contagios, porque si bien uno hay un bajo registro de casos, sigue habiendo algunos casos. Claro, y en una etapa en donde además tenemos otro esquema de convivencia, un poco más de flexibilizaciones, un poco más de permisos. En ese sentido, me pregunto, ¿cuál es la estrategia, digamos, sanitaria a partir de ahora? No, la estrategia va a seguir siendo siempre la recomendación del uso de tapabocas cuando estemos en lugares cerrados, en la ventilación de los ambientes. Seguir respetando el tema de lo que son las reuniones sociales, estos llamados burbujas, ¿no?, como para relacionarse. Y, bueno, y sobre todo, teniendo en cuenta todos aquellos viajeros, ahora que tenemos por ahí un poco más liberado todo lo que es el tema de los viajes, poder estar cumpliendo con los protocolos al ingreso y al egreso, con el tema de los hisopados, para evitar algún ingreso de nueva cepa, o para evitar a sí mismo el contagio, ¿no?, si llegan a tener algún positivo dentro del grupo que venga del viaje. Podemos decir, entonces, ya para finalizar, la pandemia no terminó, el COVID todavía está entre nosotros, o sea, ¿todavía tenemos riesgos? Sí, por supuesto, los riesgos los tenemos siempre y más por ahí cuando uno tiene una actividad turística, ¿no?, sobre todo tenemos que tener ahora en cuenta, sobre todo el fin de semana a largo oeste, donde hay mucho intercambio de gente, mucho intercambio de no solo en las localidades, sino también en las provincias. Sí, la pandemia no terminó, seguimos teniendo algunos casos, no tal vez como hace ocho o diez meses atrás, pero bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Bueno. Subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, la doctora Romina Carrizo, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh?, con Telefé Noticias Santa Fe. No, por favor. Que tengan muy buenas tardes, gracias. Gracias, igualmente a ustedes, buen fin de semana. Igualmente.